Este sábado a las 14, Irina Sternig presenta Tecno 23. En esta emisión, todo sobre la feria y parque temático Tecnópolis. Y la presentación de los últimos videojuegos que salieron al mercado. Además, en el Versus de la Semana, dos computadoras All-in-One. También conocí el telémetro para ciegos en la sección Made in Argentina. Tecno 23, con Irina Sternig. Este sábado a las 14 por CN23, Cultura y Noticias.